Utel, con golejia, la del barco, con fuego Y yo lloro en nuestro cuerpo, con la tortilla más grande Porque elujón está en el tijo, es un hecho lamentable Ay, 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 Tea, day, 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 day Ay, 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 day, 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 day La balón caballero, que muchos de sus amigos Me maneja por los lentes, me manda a mi cariño Me manda un requisito, me manda un poco a mi carita Me gana la petición, que la vida no vale nada Que no vale, que no vale La vida no vale nada, que no vale, que no vale La vida no vale nada, que no vale, que no vale La vida no vale nada, que no vale nada Que no vale nada, que no vale nada Se te dejó pa' derecho Pero todos los lentes, que no dejó sus besos Se digan de relojos, se las abriguenas Pero ninguna matará malo, que no te puedo en la novela Porque toda la vieja, toda la vieja Porque toda la vieja, toda la vieja Que profunda su pena, siempre al dolor inmenso Que profunda su pena Solo la vieja, toda la vieja, toda la vieja Solo la vieja, siempre al dolor inmenso Que vigilas a un palo, que no dependa Solo la guerra, sin tenderlo, siempre la pena Siempre la guerra, porque no se descarga de las sedes Solo la guerra, sin tenderlo, siempre la pena Siempre la guerra, sin氣 infraso Siempre la guerra, con包括 su flop Solo la guerra, sin tenderlo, siempre la pena Siempre va a la ilusión Otra vez va a se ver Toda la vida Siempre va a ser la verdadera ¡Vaya! 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 Ay, este momento recito, vamos a ver Y todo el mundo lo quedan porque esto es devuelto Si todo el mundo lo quedan, no voy a acabar ¡Arriba! 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 ¡Venga! 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 ¡Arriba! 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 Sola por la vida, se murió todo, se murióизio de la pena ¡Arriba! 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 ¡Venga! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga! 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 ¡Arriba! ¡Papándonos! ¡Fuerte el aplauso para Boris Piñones!